Hola, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial de Santillana Compartir, en el cual aprenderemos a cómo ingresar a nuestro libro web. En primer lugar, vamos a ingresar a nuestra plataforma y vamos a ver nuestras materias de esta manera. Vamos a seleccionar la materia con la cual vamos a trabajar y luego tenemos de seleccionar, por supuesto, el trimestre en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, si quiere ir al trimestre 2, le damos clic en esta lista desplegable y vamos al trimestre 2. Luego seleccionamos la materia para poder ver nuestros recursos de aprendizaje. Si queremos ver otra unidad de este mismo trimestre, solo nos desplazamos hasta abajo y abrimos la siguiente. Luego, para abrir nuestro libro web, buscamos el recurso que se encuentra en cada unidad. Aquí dirá libro web. Lo abrimos y nos va a salir una nueva pestaña en la cual podremos ver nuestras actividades. Al entrar al libro web tendremos el título, tendremos la unidad y la materia a la cual pertenece. Vamos a ver también el inicio en el cual encontrarás los objetivos que se lograrán con este libro web y también las páginas del libro que te ayudarán para poder resolver los desafíos. Luego vamos a la opción que dice actividades para poder ver todos los contenidos que están aquí dispuestos. Puedes elegir según te haya indicado el docente o si tú los quieres revisar, puedes hacer clic en ellos para entrar al contenido. Aquí encontrarás la información o una actividad interactiva en la cual deberás ir seleccionando la respuesta correcta según convenga. Para hacer el ejemplo, yo voy a seleccionar cualquiera y voy a dar la opción que dice comprobar para ver si es acertado. Cuando es incorrecto, aparecerá esta opción y luego le puedes dar la opción que dice ver respuestas. Ahí está. Así sucesivamente habrán otras actividades donde tendrás que desplazar los elementos, donde tendrás que complementar y así podrás ir desarrollando las actividades del libro web. Así, arrastrando los contenidos y dando la opción que dice comprobar. Cuando es correcto, te saldrá la opción en verde, como en este ejemplo. Así sucesivamente completarás todas y cada una de las actividades hasta llegar al final. Al llegar al final, habrás terminado la actividad. Para ir a la siguiente, puedes seleccionar esta pestaña de la derecha o puedes regresar al panel principal mediante este menú. Aquí podrás visualizar las otras opciones. También recordar que existen otros botones en la parte de arriba para que puedas minimizar la letra, para que lo puedas maximizar también, hacerla más grande. También, por si afecta la luz, cambiar el contraste. Y también está otra opción para que puedas ver el avance de todas las actividades que has realizado. Así mismo, puedes buscar palabras dentro de la prueba, por ejemplo. Si yo busco aquí, brillantina, ya me sale la opción o me sale el menú desplegable que contiene esta palabra. Y finalmente, está aquí otro menú para que puedas ver los recursos de aprendizaje que están en la plataforma de compartir y los puedas revisar. Bien, esto sería el libro web de Santillana. Espero sea de mucha ayuda. Espero tengan un feliz día y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias!